En realidad no estábamos trabajando por todo este tema de pandemia, ¿no? Nosotros no llegamos a arrancar este año porque siempre arrancamos a partir de los colegios, los contraturnos, horarios, etcétera, etcétera. Y cuando ya nos estábamos acomodando para arrancar, se suspendió todo. Y suspendimos todo, estamos en un stand-by. Lo que sí por ahí tenemos otras novedades, que seguimos trabajando, gestionando otras cosas, digamos. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, una de las cosas más notorias, algo que veníamos anunciando hace un tiempo, es que logramos cerrar ya el convenio con Talleres de Córdoba. Talleres de Córdoba se instala acá en Villa General Belgrano. A través de ustedes. A través de nosotros nos elige como una institución, modelo, para abrir una escuela de fútbol oficial. Así que, bueno, un honor, un orgullo para nosotros. Estamos haciendo una capacitación. Tuvimos que presentar toda una serie de papeles como para que ellos nos habiliten. Y bueno, la verdad que viendo una institución tan grande que se fije en nosotros por la manera de trabajar y por el cómo, bueno, es realmente importante. Y esto va a traer a colación de que, bueno, de acá a poco vamos a estar hablando de cómo vamos a trabajar, de qué manera. Obviamente que, bueno, todo eso todavía nosotros no lo sabemos. A grandes rasgos, ¿cómo va a funcionar? Va a ser una escuelita de fútbol donde una de las cosas que vamos a tener también es incorporar chicas, que va a ser mixto. Vamos a tener las mismas categorías que teníamos hasta el año pasado, solo que vamos a tener el apoyo del Club Talleres. Y bueno, eso va a traer intercambio. Una de las cosas que tenemos también a favor, que todo chico que juegue en la escuelita de fútbol, lo podemos llevar a ver los partidos de talleres en forma gratuita. Bueno, hay una serie de beneficios que le van a traer a los chicos y obviamente una vidriera, ¿no? Porque aquel chico que sea destacado y qué sé yo, van a poner los ojos para que pueda seguir en el club, digamos, ¿no? En las inferiores del club. Así que, bueno, realmente es muy linda la noticia, es muy fuerte y hay mucho trabajo por delante, ¿no es cierto? Es muy serio el trabajo que se está haciendo. En estas charlas que estamos teniendo, nos están de alguna manera preparando para esto que se viene, reglamentos, maneras de llevar a cabo la escuelita de fútbol. Así que, bueno, bien, bien, muy contentos. Y ya de acá nosotros nos estamos reuniendo de alguna manera también para ir preparando por lo menos la parte administrativa. Y bueno, cuando se levante la posibilidad de poder empezar a entrenar, vamos a volver a entrenar. Los chicos están con unas ganas de hacer fútbol y otros deportes también, ¿no? Pero, bueno, así que sí, esperando esa noticia.